para el sábado que inicia abril 25 viernes al atardecer y finaliza abril 26 sábado en atardecer 2014 le pertenece la lectura número 31 titulada habla de amareña en la lengua etiopía en el hebreo amar amar ahora vamos a iniciar bueno antes de que iniciemos deben recordar y deben de firmemente establecer dentro de sus corazones que se viene a través disculpen disculpen que se viene a través del escuchar entonces es necesario escuchar antes de que siquiera podamos hacer caso o sea continuar en cumplir lo que es lo que se requiere de uno no es a través de trabajos y es a través de escuchar de escuchar que que uno obtiene la fe siendo de que esta lectura es titulada habla ahora vamos a iniciar rápidamente con con él con la ok ya vimos bueno hicimos un error pero igual la queda con la lectura entonces por razones de que bueno vamos a iniciar con con la segunda epístola de del apóstol san pablo a los tesalonicenses tesalonicenses y debes de empezar con con los versos que son antes del verso número 10 por causa de que habla de del fuego y de la perdición y como nosotros no estamos aquí para para asustar a nadie sino para para solamente pues declarar las cosas que son ciertas sin 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 en la manera más más llena de compasión que que podramos o sea si por nosotros fuera mejor que todos se entendieran entonces por esa razón íbamos a iniciar solamente con el verso número 10 diciendo cuando viene para ser glorificado en sus santos y a hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron en todos los que creyeron pero para creer tienes que escuchar el primero entonces dice por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros entonces habla hablar hablar el hablar nosotros estamos hoy presente hablando y escuchen escucha o israel nuestro señor dios no es entonces cómo saberlo al menos que pongamos atención y escuchemos entonces de hecho lo que deberíamos de haber leído era la primera epístola del apóstol san pablo a los tesalonicenses a los tesalonicenses y el verso número 8 al 10 y dice porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del señor no sólo en macedonia y en acaya más aún en todo lugar vuestro vuestra en todo lugar vuestra fe en dios se ha extendido de modo que no tenemos necesidad de hablar nada entonces continúa diciendo porque porque ellos cuentan de nosotros cual entrada tuvimos a vosotros y como os convertisteis convertistais de los ídolos a dios para servir al dios vivo y verdadero es a lo que llamamos nosotros el mundo entero a que se dejen de falsas imágenes de un cristo que nunca fue y que reciban a jesús cristo en su verdad verdadera humanidad así como lo formó y lo creó dios como como de como de con o sea en su apariencia real como un itiopí entonces dice y esperar a su hijo de los cielos al cual resucitó de los muertos jales el asio primero es quien resucita jesús cristo el padre en gloria cristo en su personaje como el rey de reyes y entonces continuamos diciendo a jesús quien resucitó de los muertos a jesús el cual nos libró de la ira que ha de venir entonces con eso vamos a ahora sí ahora sí iniciarán la lectura que le pertenece a al estudio de sábado rastafari número 31 titulado habla y dentro de la lectura del nuevo testamento se requiere que estudiamos el la primera epístola universal de san pedro apóstol el primer no el segundo capítulo del verso 4 y finaliza con el verso número 10 entonces lo vamos a repasar rápidamente dice al cual allegándonos allegando os piedra viva reprobada cierto de los hombres en pero elegida de dios preciosa vosotros también como piedras vivas sed edificadas una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a dios por jesucristo o por lo cual también contiene la escritura he aquí pongo en sión la principal piedra del ángulo escogida preciosa y el que creyere en ella no será confundido o sea mantenemos el tema de que para ser capaces de creer primero debemos de escuchar y luego poner a prueba eso que escuchamos y verificar y les aseguramos que no hay ninguna otra conclusión más que más que aquella que establece el verdadero rastafari en espíritu y en verdad en el espíritu de jesucristo cualquier otro que aparenta ser rastafari y no viene en ese espíritu de jesucristo aléjense de él porque no lo es o sea no dejen que nos han enviado y hay lobos dentro de nosotros las ovejas que seguimos la voz de nuestro de nuestro señor entonces no es decir que todo todo que parece ser rastafari va a venir con el con el mensaje correcto que nosotros les presentamos siendo en espíritu y en verdad ahora continuando dice entonces y el que creyere en ella no será confundido entonces ella es pues el honor a vosotros que creí que creáis que creímos pero para creer debemos de saber escuchar primero ahora continuando dice más para los desobedientes la piedra que los edificores edificadores reprobaron esta fue hecha la cabeza del ángulo la ras el rosh la cabeza o el principio o el ejemplo y piedra de tropiezo y roca de escándalo para aquellos que no puedan recibir la completa verdad no como su majestad imperial Jalice el Asia él no puede ser o sea pónganlo a prueba no hay otra no hay otra conclusión a la que puedan llegar o sea la verdad establecida en una fuerte fundación no puede ser movida de su lugar los cielos y la tierra se moverá pero la verdad es eterna y la verdad es basada en la palabra del señor y nada más puede ser establecido más que lo que lo que es y todo lo demás desvanecerá como como las hojas que se llevan el viento entonces continuando dice a aquellos que tropiecen en la palabra siendo desobedientes para lo cual fueron también ordenados más vosotros sois linaje escogido el elegido Rastafari el linaje escogido real sacerdocio gente santa pueblo adquirido adquirido para para que anuncies para que anunciemos como este día lo hacemos las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable y testificamos que nosotros no hemos sido llamados de jesús cristo ni de ninguna otra persona más que su majestad imperial jiles el hace primero león conquistador de la trío de juda elegido de dios rey de reyes de etiopia y al obedecer su mandamiento nos dijo toda salvación está en mi hijo jesús cristo y nosotros como fieles Rastafari seguimos ese llamado a lo que se nos ha llamado y por esa razón exaltamos en alto arriba de todas cosas incluyendo arriba de su majestad imperial jiles el hace primero exaltamos a jesús cristo porque eso fue lo que se nos lo que se nos dio como mandamiento a través de quien nos llamó nuestro padre dios jiles el hace primero entonces y entonces continúa diciendo vosotros que en el tiempo pasado no no eras pueblo más ahora sois pueblo de dios que en el tiempo pasado no no habías alcanzado misericordia más ahora habéis alcanzado misericordia entonces eso 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 finaliza la lectura dentro del nuevo testamento y vamos a a dirigirnos a a la lectura de la ley de Moisés que viene siendo el libro de levítico el capítulo número 21 y el primer verso entonces dice Jehová dijo a Moisés habla a los sacerdotes hijos de Arrón y diles que no se ok para empezar si estudian la lectura nadie califica para esto más que Jesús Cristo y en él tenemos un sacerdocio santo separado y más elevado que el de aquel de Arrón o sea seguimos el 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 ejemplo del sacerdocio como Arrón pero en pero somos en un o sea servimos en un sacerdocio eterno sobre sobre la after the after the ok no nos vamos a ir en ese detalle pero ok si tenemos que hacerlo un segundo ok continuamos nos desviamos un poco pero pero le pertenece al comentario que que habíamos iniciado entonces el salmo 110 salmo de David el verso número verso número qué era número 4 dice juró Jehová juró Yahweh y no se y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de de Melchizedek Melchizedek o Melchizedek entonces como se sabe a través de las escrituras que Melchizedek no no sabemos cómo pronunciarlo en español pero estamos seguros que algo así no entonces como él no tenía lineaje a esto esta es la conexión pues el Rastafari somos ese ese lineaje que no escrito necesariamente por nombre en 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 las escrituras antiguas santas santas escrituras antiguas pero si escritos en el libro de la vida en lo que es esta vida y la manifestación de este libro en 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 actualidad entonces como su majestad imperial tal vez algunos no pues su nombre no sale en la biblia aparte que si sale si uno se estudia con mucha profundidad es un sacerdocio según el orden de de melkisedic melkisedic o sea sin sin lineaje una de las razones y tan principales de hecho es porque el templo antes de antes de de jesús ya había sido destruido y todos los récords ya se habían quemado nadie en realidad nadie sabe de que lineaje vienen jesús cristo es el es como la perfecta el el cumplimiento perfecto del del ultimado lineaje entonces para para esos tiempos de jesús ya en realidad aquellos que decían ser en realidad no lo eran y y solo a través de jesús cristo sabemos quien en en espíritu y en verdad es de de ese lineaje elegido entonces rápidamente no más queríamos hablar sobre la palabra habla entonces habla o sea moisés no pudo cumplir esto pero jesús cristo si pudo porque moisés aparte que no era como dicen las escrituras en éxodo que no era muy buena de habla pues o sea no tenía ya sea que tartamudeaba o como sea pero eso no es no es lo que indica el estudio según no se aplican profundamente lo que intenta decir es de que dios ya todopoderoso hagan de cuenta que le dijo ve y habla con ellos ve y razona con ellos hazlos entender ve ayúdalos ve como cuando un pariente está preocupado por algún otro pariente y envía a alguien pero ve y y explícale ilumínalo ámalo enseña o sea enséñale amor es es lo que a lo que vamos enseña el amor demuestra el amor ejercita amor cumple amor o sea crea en el amor en realidad aunque algunos no lo pueden entender pero es es en si nos basamos a la raíz de lo que se requiere de Moisés en este caso que no pudo cumplir solamente a través de Jesús Cristo es lo que lo que intenta decir el más alto o sea ve ve y o sea no nomás habla pues o sea ve con él búscalo ve donde él ponte en su situación entiéndelo compréndelo hazlo que regrese pues o sea por cualquier manera que sea necesaria diríjelo dale el juicio apropiado o sea enséñale lo que es correcto motívalo o sea lo que sea necesario pero para causar ese acto de amar o sea y lo que hizo Jesús era entregar su vida para hacer ese ejemplo para que en esa acción nosotros podamos reflexionar y voltear a Dios otra vez y dejarnos de estas imaginaciones de Cristos falsos y maneras de religiones corruptas y que no se basan en las escrituras y voltear a él o sea por eso fue enviado Jesús para hablar con nosotros en una lengua que podríamos entender todo el hombre sobre la tierra y nos habla a través del Espíritu Santo entonces la razón que decimos amar es porque porque en el hebreo la palabra para 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 habla es amar amar entonces nosotros perfectamente usamos lo que se nos ha ofrecido en el español y aplicamos la palabra amar como el amor demuestra el amor o sea ve y habla con él hazlo entender hazlo que comprenda hazlo que se regrese dile que se venga o sea como sácalo de ese peligro es lo que tratamos de explicar en este momento que esa palabra habla es muy significante y entonces nosotros habiendo sido capaces de escuchar a través de fe escuchando lo que se nos habló entonces nosotros ya podemos como libremente se nos ha dado libremente nosotros igual damos de buena voluntad aquellos que sean capaces de recibir entonces nosotros este día vinimos a a a hablar con todo el que sea capaz de escuchar que si decimos que sabes que el Cristo que han estado exaltando como como el quien no es no es no es para no es para hacer que uno se enoje no es para para ir contra lo que ustedes siempre les han dicho que creyeran o lo que sea venimos a declarar la verdad no más porque es la única manera que unos pueden realmente regresar al verdadero Dios que vive y y crean lo que él vive o sea Jalí Selassie primero es el poder de la Trinidad y sin él lo más lo máximo que podrán acumular si es que eso es pura confusión y una ilusión falsa en la que viven sus vidas pretendiendo que saben quien es Cristo pero pero no no saben la verdad pues entonces no lo ponen personal o sea si vinimos hablando testificando fuego es porque porque no hay otra manera de que recresemos al verdadero Dios si vinimos mintiendo o rebajando el mensaje para que para que estén cómodos unos para recibirlo pues ah bueno pues si o sea como llegando a un compromiso o sea no es así pues entonces igual el que escuche entienda eso que Rastafari si vinimos declarando las cosas fuertemente como son es porque no hay otra manera pero lo hacemos porque realmente amamos aquellos a quien le pertenece esta verdad porque si no los amáramos fuéramos como todas las religiones y les ensartáramos esa imagen falsa del Cristo que no es y junto con eso les entregáramos puras vanidades y doctrinas fáciles que no son verdaderas y los desviáramos a otro camino que no es correcto pero Dios vive Él existe se ha manifestado sobre la tierra más que como un ladrón en la noche el mundo estaba descuidado y nadie se dio cuenta pero nosotros que si escuchamos y estamos aquí hoy para igual entregar el mensaje a aquellos que sean capaces de recibirlo entonces este fue un repaso de la porción semanal Rastafari número 31 titulada habla gracias a todos Shalom Rastafari Rastafari